... Desde hace años voy visitando enclaves en busca de evidencias. Hola, soy Roseta. Bienvenidos a mi canal. Me dedico a realizar investigaciones paranormales. Acompañadme. ¿Puedes acercarte a mi mano izquierda, por favor? Acompañadme. 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 ¡Acompañadme! Acompañadme. 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 ahora, de hacer acto de aquí, de manifestarte. Tócame la mano, tócala. Te dejamos que nos toques. Acércate a ella. Acércate a ella. Acércate a ella. A mí no te me vas a acercar. Yo no te quiero conmigo. Quiero que te manifiestes aquí y hagas acto de presencia. Queremos golpes, pasos. Queremos esencia aquí. Eres una estúpida, una asesina y una loca. A ver si eres capaz de venir aquí. Grítale que venga. Invítale que venga Roseta. Está aquí contigo. Sé que está conmigo. Y dile que se manifieste. Manifiéstate y abuerdes en la pared. Manifiéstate. Manifiéstate. Enciende el aparato. Manifiéstate. Enciende el aparato. No tienes lo que hay que tener. Enciende el aparato. Eres una estúpida. Y te odiamos por lo que hiciste. Solo enciende el aparato en rojo una vez. Enciéndelo. Solo una vez. A veces así te haces más fuerte. Y te podemos ver. Esa cara de asesina. Ven aquí. ¿Quieres que nos vayamos? Algunos. Enciéndelo el aparato si quieres que nos vayamos algunos. Se ha ido. Se ha ido. Enciéndelo el aparato si quieres que nos vayamos algún miembro de aquí. ¿Alguien tiene móviles encendidos? ¿Alguien? No. ¿Tienes móviles encendidos? Apágalo. Sí, por favor. Por favor. Por favor. Avión. Sí, por favor. Esa energía ya choca con esta. Entonces no la deja venir. Marca. Marca. Sí, sí, sí. Sí, es interferencia. Quítala. Cuéntame. Mira, los tengamos mejor. Los que están grabando caída. Sí, ya lo sé, ya lo sé por eso. ¿Y si cerramos la puerta? Mejor. Yo tenía cerrado antes. A ver, así. Vamos a cerrar la puerta. ¿Cerrar? ¿Sí? ¿Fu? Sí. Vaya bien, Inés. ¿Fu? Gracias. Y aquí, con la puerta apagada, veíamos como la puerta está descuadrada, se colaba un poco la luz y la proyectaba hacia la pared y se veía como... Podemos hacer un experimento. Mira, bien, bien. Espíritu, bien. Enciéndelo. 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 Enciéndete. Enciéndete. Enciéndelo. Enciéndelo. No se ha ido, eh. Enciéndelo. Lo que pasa es que al marcharnos, ¿qué? Enciéndelo. Enciéndelo. Esto... El pequeñín. Tú sabes. Sí. Vamos, sí. Luego el día paramos. Enciéndelo. 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 No te gustan los niños, ¿verdad? Te gustan los niños? Ponlo en rojo. Si es que sí. Vale, es que no, entonces, ¿no? No los quiere. Se ha encendido a doble marcharse. No los quiere. Están encendidos hasta en rojo. Sí. Hola, hola Estás aquí, enciéndelo Enciéndelo en rojo No le gusta, ¿eh? Que le digan Es que no le gusta que la mañe Cuánto ha marido con unas tijeras Cuñetera Si quieres, habla a través de mí Te dejo entrar El marido era pintor Hostia, eso fue lo que vi Por eso, el marido era pintor Eso fue lo que yo cuando entré me dio Cuando hice la mediunidad Y ella lo mató con las tijeras Lo mató con las tijeras Mientras ella le estaba durmiendo ¿Y por qué motivo fue? ¿Por qué lo hiciste? Por dinero ¿Por dinero? ¿A qué me ha pasado? Por la herencia ¿Ha pasado? Por dinero, o sea, ¿qué? ¿Cómo se llamaba? Ni idea Eso no se sabe Dinos a nombre, por favor Está por aquí, ¿eh? Está por aquí Mira, 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 mira Está por aquí, está por aquí Hola Hola, hola Enciéndelo Estaba diciendo que nadie se quedará con su casa Nadie se va a quedar con tu casa Yo Me voy a quedar con ella yo Es cierto Nadie se va a quedar con tu casa No queremos tu casa Sí, yo la quiero Yo la quiero Queremos Que nos digas por qué hiciste eso Solo es un motivo La gente es curiosa La gente es curiosa Mira un niño Dice que no se queda recto en su casa Eso dice Sí, sí, sí Nadie se va a quedar con tu casa Es mía Es tu casa Sí, es tu casa No es de nosotros Y mataré a quien tenga que matar No No queremos eso No me mataréis No te vamos a matar Evidentemente no Nuestra energía es fuerte y poderosa ¿Notas algo, tú? ¿Qué notas? Mucho frío Mucho frío, ¿verdad? Pues antes esta habitación estaba más caliente Tengo las manos cómodas Hacemos una... Un Xbox Una Xbox Una Xbox ¿Qué te diste? ¿Estás lista por aquí? ¿Sónica? Ya me apunto Yo me voy a hacer un entero, ¿eh? Hemos estado en la... En la de la horca Y tranquilo, tío ¿Sí? Ella se ha postillado Le ha venido un sentimiento Que dice Es que no sé por qué Se ha postillado Donde... La soga Donde se ha venido a cada hombre Llevo a él ¿Dónde quiere ir? ¿Dónde? La gente quiere ir a un punto Donde... Sí, pues... Pues puede poder ir a ella desde allí Y él va Y es que es eso Dice, me voy y se va Y ella me se ha postillado Y dice Es que no sé qué pasa Joder Y dice Es como si le hubiera invadido el sentimiento A lo mejor de tristeza de hombre O no sé ¿Te está hablando? ¿Verdad? Ha sido Está aquí Mire un hombre Y le dice que no lo haga Es horrible Es horrible Es horrible Es horrible La mujer Sí Es mala Es mala La mujer es mala Solo quiere dinero Y solo quiere poder Y se lleva por delante Quien haga falta No desvelaréis mi secreto No desvelaréis mi secreto ¿La ves? ¿A quién ha hablado? Dice No desvelaréis mi secreto La vista con el... Aquí hay tres walkies Ahí ya está apagado, ¿eh? No desvelaréis mi secreto Y Oscar iba a haber otro Y él no tiene voz de menina No, pero está con otro chico Pero, ¿y dónde habría hablado así No, no, creo, ¿eh? ¿Ves? Es lo que me ha pasado antes aquí No, no, no ¿Ha explicado la historia de la mujer? No ¿Ha explicado la historia de la mujer? ¿Ha explicado la historia de la mujer? ¿Ha empezado a gritar? Yo no he entendido Una cosa súper rara Súper rara No desvelaréis mi secreto Tenemos tres walkies ¿Cuál es tu secreto? ¿La casa era tuya? De mi hermano Entonces, ¿cómo te vamos a quitar algo que no es tuyo? No me rayes No me quieren a mí ¿Y por qué no te quieren? ¿Qué has hecho para que no te quieran? ¿Habrá tenido que ser mala en toda la vida? Mi padre ¿Qué pasa con tu padre? ¿Era suya la casa? Sí ¿Te la querías quedar tú? Sí ¿Has visto luz, no? ¿Y por eso no abandonas esta casa? No Estás habitando siempre aquí Siempre ¿Tu hermano se la quedó? Sí ¿Él era el mayor? No ¿Era la deber de un? Dos Pero de esos dos, él era el mayor En la época De que podía tratarse Aunque ella fuera mayor No le quedaba la casa para ella Sino al barón Le quedaba al barón ¿Estás enfadada por eso? Odio ¿A tu hermano? A todos ¿Por qué a todos? Porque no te querían No Porque tú pensabas que te pertenecía la casa ¿Crees que te la vamos a quitar? No podéis Tampoco queremos ¿Y te molesta nuestra presencia? Sí ¿Cómo te llamas? ¿Para qué? Para saberlo ¿No quieres hacer tu nombre? ¿De alguna manera te tengamos que llamar? ¿Falleciste en esta casa? ¿Qué pasa? Sí ¿Y no te quieres ir a la luz? ¿Te quieres quedar aquí? Sí ¿Es que tienes algún mensaje para dar? ¿Para no marcharte? ¿Y quedarte aquí para contar algo? No ¿Nos quieres contar algo? No Simplemente tocar las peludas Simplemente tocar las peludas No, no es eso ¿A qué no es eso? Ella nació aquí Murió aquí Y cree que este es suyo ¿No ha sido fácil? Mi casa ¿No es? Ella nació, murió aquí ¿Y dónde se llevaron su cuerpo? Su hermano lo heredó Y ella odia el hermano ¿Dónde está tu cuerpo? No lo sé Claro No vas a verlo Se supone que es un cementerio Pero tampoco dice nombre No quiere decir su nombre Para que no sepamos quién es Es un secreto ¿Tú consigueras? ¿Sabes que puedo conseguir saber tu nombre? Sí Yo puedo hacerlo Sí ¿Y por qué no me lo dices? Y no lo tendré que buscar Tus hermanos ¿Cómo se llamaban? ¿Qué quieres saber de mis hermanos? Su nombre ¿Qué sentido tiene? Te llevabas nada con tus hermanos, ¿no? Sí Los odiaba Lo he dicho antes ¿A qué sí odiabas mis hermanos? No, quiero ¿Qué? No, los quiero No los quiere No están aquí contigo, ¿verdad? Sí 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 Están contigo aquí Sí En esta casa Y no los quieres aquí No ¿Y cómo es que os habéis quedado los tres aquí? No lo sé Pues aquí ¿O es que los tres Teníais El deseo de poseerlo todo? ¿Había alguno bueno entre vosotros? No te rías, contesta ¿Quién amas malo de los tres? ¿Tú o ellos? ¿Tengo que responderte? Sí, claro Si no, no te lo preguntaría Además, te los hijo que me respondas De los tres, ¿cuál era el más malo? Yo No, no lo suponía ¿Dónde los tienes, escondidos? ¿Por qué se ha quedado aquí? ¿Por qué tú los hiciste primeros? Los verás Los veré ¿Dónde los veré? Los verás ¿Dónde? Dime, ¿dónde los veré? Púscalos y los verás ¿En esta casa? ¿Es el gente? Sí ¿Que cada uno ¿Es el gente? Cada uno ¿Ocupa un sitio De la casa Diferente? Esta Sí, pero Ocupáis un sitio Diferente Cada uno ¿Os juntáis alguna vez? No ¿Por eso? Cada uno se mueve Por su espacio De la casa ¿Verdad? Sí Y cada uno Es dueño absoluto De ese trozo ¿Verdad? Sí Este es vuestro infierno ¿Verdad? Es horrible Claro ¿Sabéis por qué? Es horrible Es el castigo Vuestra verdad Quedaros preso En lo que tanto Había enseñado ¿Sabes que no seréis felices nunca? ¿O ninguno de los tres? ¿Lo sabes? Yo sí ¿Tú sí que lo sabes? ¿O sí eres feliz? No ¿No eres feliz? No Claro que no Te arrepientes No No Entiendes que es tu infierno ¿Verdad? Nuestro cielo No Es tu infierno Cada uno Cada uno Tenemos el infierno Que deseamos Y este es el tuyo Esta habitación Este pequeño Es mí Este pequeño trozo De paredes ruinosas Esa es tu propiedad Para toda la eternidad ¿Te sientes feliz? ¿De verdad? No Entonces ¿Por qué lo deseas tanto? ¿Por qué está tan orgullosa? ¿Sabes quién soy? Contesta Te los hijo Eres una arma negra Yo soy una arma negra ¿Seguro? Pregunto Otra vez ¿Sabes quién soy? Alguien Alguien ya lo sabemos Pero tú sabes quién soy No Claro que no Porque tú eres El alma negra Me quiero ir Pero yo no quiero Que te vayas Me quiero ir Me quiero ir ¿Sientes mi energía? Me quiero ir No quiero que te vayas Me quiero ir No quiero dejarte ir Fuera Vete Vete Marchate 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 de aquí Fuera Has olvidado Ya está Ya está Ya está Ya está Agumina Ya está El pelo El pelo El pelo Sí Te he cogido Bueno Le he cogido El pelo El peñino El peñino El peñino El peñino